Para mi la copa es un privilegio, pasión, adrenalina, nervios, miedo, un conjunto de sentimientos que es increíble. Es un orgullo porque de tantos alumnos que existen en la preparatoria, yo en lo personal tengo el privilegio de representar a esta institución como deportista y como persona. Gracias por ver el video.